Mi nombre es María Arango y yo soy Juan Carlos y juntos somos tuyoya.com.co Si lo encuentras, es tuyo ya. Bueno, soy administradora de empresas por profesión y tengo una certificación internacional como coach ejecutivo de alineación de equipos que la realicé en el año 2018 en vista de que en ese momento tenía equipos de ventas a cargo a través de una gran compañía de seguros con la cual estuve laborando durante muchísimos años. Yo soy Juan Carlos, soy administrador de empresas. Actualmente me desarrollo en una empresa tradicional del sector tecnológico. Llevo 13 años de experiencia comercial y Vendelo llegó a nuestras vidas el 22 de mayo de este año. Y gracias a la pandemia llegó Vendelo a nosotros porque necesitábamos, digamos, transformar nuestras vidas. La pandemia a través de ese cambio disruptivo nos enseñó que debíamos de tener otras fuentes de ingresos, otras alternativas de desarrollar negocios, ¿cierto? Entonces, a partir del 22 de mayo nació esta linda marca a través de Vendelo que se llama tuyoya.com.co, nuestra tienda virtual. Si lo encuentras, es tuyo ya. Gracias a Vendelo tenemos logística, tenemos los mejores proveedores, tenemos infinidad de productos ganadores. Nos enseñan a posicionarlos a través de todas las plataformas, bien sea redes sociales, ponerlo de manera orgánica, a través de estrategia SEO. Entonces, Vendelo llegó a nuestras vidas para mejorar nuestra calidad de vida, para generar ingresos adicionales. Bueno, recomiendo Vendelo porque es una plataforma que también te educa y cuando tú te educas, tienes la capacidad de liderarte a ti mismo primero que todo y luego a la sociedad. Así que comienza ya. Ahora, recomiendo que creen su tienda en Vendelo, comunidad Vendelo. Vendelo te va a poner toda la logística, los productos ganadores, te va a poner la formación, la educación. Lo único que tienes que hacer es tener disposición, ganas, ser disruptivo, ser emprendedor y sacar de tu interior todo ese deseo de cumplir tus sueños. Lo único que tienes que hacer es poner tu cuota comercial para poner el producto ganador en las manos de tus clientes.